Para muchos fue un hito, aunque aún no está claro, el financiamiento. Lo cierto es que la pensión garantizada universal avanzó en el Congreso y por unanimidad fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora falta que lo vote el Senado. La idea de la PGU es reemplazar el actual pilar solidario. 185 mil pesos será el monto base para los beneficiados y en la medida que los ingresos sean mayores y hasta un millón de pesos, el monto de la PGU irá disminuyendo. ¿Cuáles son los requisitos para recibir una pensión garantizada universal? Los principales requisitos para recibir este beneficio son los siguientes. Tener 65 años cumplidos, acreditar residencia en Chile de al menos 20 años, tener un ingreso o pensión autofinanciada menor a un millón de pesos y pertenecer al 90% de la población más vulnerable. Una vez estando dentro de ese 90% de vulnerabilidad, vamos a determinar cuál es el monto del traspaso de la pensión garantizada universal. ¿Cuáles son los montos del beneficio? Entre el 80 y 90% de la población más vulnerable se entrega un monto proporcional al ingreso, independiente si está pensionado o no. Por ejemplo, un trabajador no pensionado que gana el sueldo mínimo, su ingreso líquido es de 283 mil pesos y recibirá 185 mil íntegros porque su ingreso es menor a 630 mil pesos. Con la PGU, su ingreso final será de 468 mil pesos. En el caso de una persona que tenga una pensión autofinanciada de 700 mil pesos, recibirá por concepto de pensión garantizada aproximadamente 150 mil. Una pensión de renta vitalicia que puede estar en 500 mil pesos, que esta pensión por monto y por vulnerabilidad habitualmente no recibía nada, hoy día le sumamos 185 mil pesos, si es que está obviamente, en este caso su pensión es bajo 630, por lo tanto son 185, y la suma obviamente son 685 mil pesos de pensión. ¿Cuándo se recibiría el dinero? Si nosotros aprobáramos en el Congreso Nacional en enero, podríamos estar iniciando los primeros pagos en el mes de febrero. A pesar de los cuestionamientos de su financiamiento, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que reduce o elimina algunas exenciones tributarias para poder solventar la pensión garantizada universal. Estamos muy disponibles a oír, a oír buenas ideas, a recibir buenas propuestas, pero hemos oído a veces más críticas que propuestas. Pero nos parece importante que el gobierno se haya llevado hoy día qué propuestas está pensando la oposición para resolver los nudos de financiamiento. Este miércoles el proyecto de financiamiento continuará su discusión y votación en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en la que se podrán discutir las indicaciones de la oposición. Y en paralelo, el proyecto de pensión garantizada universal comenzará a ser discutida en la Comisión de Trabajo del Senado.